¡Qué lentejas! ¡Qué hijo de puta que somos, boludo! ¡Qué desgraciado, boludo! Le ponen a la deda a gente inflotando, a ver cómo la proceden con nosotros ¡Cacha! ¡Wuaah! ¡Jajaja! ¡Sí, sí! ¡Hola, misionero! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien, sé que vas a ver esto Y espero que estés perfectamente Pero has frenado la primera presentación Tan esperada de nuestro Dios Que no se me entiende Por ello se la has castigado de forma severa Durante la jornada por obra de nuestros poderes y magia Mostrarás la pantalla de tu celular Siendo así como castigo Se filtrará el número de tu productor ¡No! ¡Pobre! ¡Julie! 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 ¡Julie me va a querer matar! ¡Javi me vas a matar! ¡Julie! ¡Julie! Por eso me ha dicho que le habían llegado más mensajes ¡Claro! ¡No puedo creer! ¡A Javi lo van a estar enfermando! ¡Todo por la culpa del Dios! ¡Dios mío! ¡Del Dios que se me entiende! ¡Me quiero morir! Nuestros poderes y magia Mostrarás la pantalla de tu celular Siendo así como castigo Se filtrará el número de tu productor Están llamando al productor Se filtrará el número Están llamando al productor Perdóname Javi ahí Que te están llamando No me quería matar el chao Se filtrará el número Se filtrará el número Se filtrará el número Va a tener que cambiar el número Que no se me entiende Y con el ruido es bajo los efectos de la cuarentena Creyendo que la cámara Creyendo que la cámara era un perro Y jugando con ella Lo pri... Me ve mucho texto Me mata porque te diste el ruido El ruido me tiraron Qué hija de po... Esta serie Como diría nuestro amigo mantequero Miren un cepillo que habla Amigo la concha de tu mantequero ¡Oh! ¡Está hablando! Sería un cepillo que habla sobre el escenario recién ascendido Y lavándonos los dientes Para que posteriormente el hermano del basurero Otro recién ascendido saliera a limpiar un poco El escenario de los pelos del cepillo Aunque el ruido seguía pensando que todo lo que lo rodeaba eran perros Así aparecería el hijo del comisario Que gracias a la baja del rayo sigue en la liga Y con un extraño tinte en el pelo de helado de vainilla y chocolate Llegando el turno del ejemplo de un hombre de verdad Con un abrigo que parecía recién llegado de escalar la cima del Everest Aunque el ruido ahora no veía perros Sino que creía que estaba en Inglaterra Desde ahí viene Guanteándole a la live A live Quise mandar a la inglés Llegando como ya podréis imaginar Vos, humor del freestyle, estás empachado, loco Mirá como me agarraste justo Uno de los participantes más queridos para nosotros y más esperados Ahora en serio Llegaría una leyenda del rap en su historia Y al que para mi opinión es uno de los mejores raperos de toda la historia con diferencia Por alguna razón el lenteja ha vuelto de la cuarentena con la apariencia del rapero de las 8 millas Y sin lugar a dudas es el ganador de la comida de pinga de la primera jornada Así le tocaría al futuro ganador de esta edición y protagonista de esta historia que ya vimos antes Después al ratón de la película tirando de ingenio Y llegaría su máximo enemigo el gordo forro destruyendo a la FMS Aunque el último en salir sería el basurero Pues después del rayos fue el segundo en posiciones finalmente el pasado año Tenemos la cámara, me filma ahí, mirá La jornada empezaría de forma mágica y algo ya tradicional y costumbre en Argentina ¿Quién sale? ¿Vos salís? ¿Estás seguro? El lenteja adivinaría el sobre ¿Estás seguro? Y arrancaría porque es el local Hijo de su madre, loco, posta, posta, eso no puedo creer, boludo Ese, no sé cómo miércoles hace pero el dedo lo adivina, boludo, no sé No lo puedo creer, boludo, posta te lo digo, no lo puedo creer cómo lo hace, boludo Bueno, voy acá, ahí va No lo puedo creer ¡De toque! No te escuché que dije que arranque él porque es el local, ¿no? Ah, bueno Así la lenteja empezaría a entrar en calor Y haciendo gala de sus 350 años de experiencia Te saludo, abrigo, trampa, pelo, estudo, ahí te esquivo, tranquilo Haciendo patadas voladoras Yo puedo estar muy viejo, pero miren qué fácil que suelto pierna O siendo afectado por el síndrome del viejo lenteja Señoras y señores, sí, por favor, toma agua Aparte la patada ninja esa que tiraste, hay que tirar El lenteja estaba muy calmado y luciendo para sus fans maduras su facherismo Hasta que de repente una rima despertó su lado sexual Y los dos con la salchicha te la damos a ti, así de simple Efectivamente, amigos Cuando a Lenteja le hablaron de salchichas Algo se modificó dentro de su mente del hombre Está fachero el deto Ahora, Juli ¿Se lo ve fachero? ¡Farcha mal! Está muy fachero Está muy fachero el deto Aparte siempre se viste bien, ¿viste? Está fachero ¡Así de simple! Mirá Efectivamente Mirá qué fachero que está, mirá ¡Nah! ¡Muy fachero! A ver, la pegó, la pegó No, no, no La barbita esa Facha fuerte Fuerte Facha, pero bien ¿O no? Digan la verdad, ¿ves la gente de chala acá? Sí ¿O no? Está muy fresco, pana Sí, facherito, boludo, fuerte Amigos, cuando a Lenteja le hablaron de salchichas Algo se modificó dentro de su mente de legumbre Que suponemos que levantó a su titán de proteínas y verduras del reposo Y lo hizo empezar a tirar rimas calientes La película porno es la que se hace con su hermano Se aburre, lo busca el hermano y lo toca Me acerco demasiado, se huele al pito de marquito Chupón Agarra el micrófono y métetelo por el resto Papeles, Wolf No tengo ninguno encima Lo único que tengo son abdominales para mostrarte en la tarima Finalmente la batalla con bastantes altibajos Luego de dos réplicas ¡Réplica! Esto es réplica Terminaría según el jurado en las manos del Lenteja ¡Detoke! Llegando uno de los momentos más surrealistas de la jornada Tengo una sorpresa Tengo una sorpresa para usted El cunabuelo aparecería por sorpresa en este capítulo del Choripán y Maradona Alguien que nos manda saludos, chicos Mirá ¿Por qué el Choripán y Maradona? No entiendo Ah, el Choripán y Maradona ¿Qué le dice por deto? ¿Por qué el Choripán y Maradona? ¿Por qué? No sé por qué lo dice Pero al principio también lo remarcó Como que era el capítulo del Choripán y Maradona No sé por qué motivo ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ah, es de Argentina Ah, por Argentina Ahí va, ahí entendí Ah, ok Porque Choripán y Maradona, ok, ok Así que, nada Lo estamos viendo, crack ¡El cunabuelo, loco! ¡El cun! Ok Un fuerte en ciro ya Y espérense un par de minutos, amigos Porque este señor de pelo amarillo y que mete goles Será el salvador de esta jornada Checa, checa, checa Hijo de mi puta La batalla entre el sin dientes y el cepillo que habla empezaría muy normal Con el sin dientes mostrando que ahora tiene dientes Y con el cepillo que habla cepillando el suelo al ritmo del Fortnite Así llegaríamos al momento de más tensión de todo el capítulo y la batalla El streaming tuvo un problema que el ruido os comunicó al público Hay una falla técnica en este momento así que lo tengo que blanquear para que sepan Y debido a un fallo en las pantallas del escenario deberían realizar un corte Vamos a tener que hacer un corte para poder solucionar esto Aprovechando ese tiempo el cepillo que habla para recargar la batería de su cepillo Y el sin dientes iba a decir para ponerse dientes pero ya tiene Por lo que diremos que en la máquina del tiempo de Goku ¿Qué mierda le pasó? Estaba ahí en la cámara de Goku bro Si te fuiste ahí boludo Volviste con Goku una energética Llegando del descanso con un nivel equivalente al del caballo que rapea bien Y el parte árboles en sus mejores épocas Y protagonizando el momento de locura de la jornada Ahí adentro te voy a meter hijo de puta de Aspera Intentalo Que los pelos ¡Andale! Respeto para el papo Stuart todos y hasta el leto Perdón pensé que este era otro objeto ¡Oh! 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 Te la da vuelta ¡Existe para que sea más filosa que mi lengua! Cepillo que habla Ahí tenías que haber dicho verga Y no lengua La reputa madre que te reparió Yo no llevo tus penas en mi sangre O sea le estoy peinando el pelo pintado con el pingo Al final la batalla la acabaría ganando el cepillo que habla Aunque el sindiente cayó a todos los que lo criticaban por su nivel Y ahora solo os queda comerle la pinga hijos de mil putas ¡Oh! ¡Puta que te reparió! En la tercera batalla tendríamos al ratón de la película contra el hombre de verdad De la que podemos sacar pocos momentos divertidos Pero veremos la gran sacada de pinga del ratón de la película Y la orgásmica reacción de sus compañeros ¡Puro! ¡Está la casa del hip hop! ¡El estúo es el desalojo! ¡Así me meto frita al hermano y te recojo! ¡Si decís que soy loro no me enojo! ¡Siempre y cuando admita que tenés el parche porque yo te pique el ojo! ¡Oh! ¡Qué hijo de puta loco! ¡Qué bueno que es Stuart! ¡No me importa si viene la banda deluxe! ¡No me importa si viene la banda deluxe! ¡No me importa si viene la banda deluxe! Y está claro que si no fuera por el futuro campeón el dios que no se me entiende sería un gran candidato al campeonato Si bien también debemos decir que el hombre de verdad dio un nivel espectacular Número uno en México Número uno en Perú Número uno en Argentina En España En Estados Unidos y Holanda ¡Increíble! Llegamos así a la batalla del enemigo del dios que no se me entiende y el hijo del comisario Que terminaría siendo altamente polémica y ocasionaría las trifulcas y vergazos en las redes sociales ¡Vamos minutote! Que la gente no disfruta y solo se fija en el resultado de la batalla ¡La reconcha de tu madre te lo digo en argentino! Siendo en este momento cuando aparecería el salvador de la jornada Llegado desde las tierras inglesas y con 7 días viendo batallas de fallos Nos mostraría mientras todos peleaban por el resultado Como se tiene que vivir una batalla de verdad ¡Tambulito! 8x8 es 4x4 ¿Qué es 4x4? ¿Qué es la camioneta eh? 8x8 8x8 El culo en la brocha Una vacuna para el gobier Te están mintiendo Pero ahora ¡Cómo lo quiero el cunabuero boludo! ¡Cómo lo quiero boludo! Le mandé un mensaje y me puso Me dijo ¡Me volví loco eh! ¡Me volví loco! ¡Me decía! ¡Viva la carita! ¡Una vacuna! 4x4 4x4 ¿Qué es 4x4? Creo que es la camioneta eh 8x8 8x8 El culo en la brocha Papo es tuya Dijo que él es la bala Es tuya Decísela Decísela ¿Qué es 4x4? Sabes lo mejor de todo Que yo también pensé lo mismo Cuando él dijo que era la bala Mira el culo acá Qué grande que es el culo boludo Todos dijimos lo mismo ¿no? ¿Qué hijo de ese madre? ¡Uuh! Papo, es tuya Dijo que le la bala Es tuya Decístela, decístela Esta es tuya, papo Acordate, seguro la tienes Que lindo No, basta el gordo Matalo Acá se pudre todo Papo tiene que preparar una picante Vamos, papo Vamos, papo Dale, dale, guacho, dale Dale, papo, dale, dale Nere, vamos, nere, vamos Puto lo hiciste por moda Vamos Ojo zoom, ojo zoom, eh Ojo zoom No, bien, papo Mirá como la vive Como la vive el cum, boludo La vive al cien por cien Ojo zoom, eh Ojo zoom No, bien, papito De esa cara ahí Así, míralo Hijo de su madre Bien, bien, bien papito Bien papito Bien papito Qué desgraciado que es Qué desgraciado que es Cómo lo amo al cum Por dios Por dios Por dios Por dios Cun Te amamos Loco Cómo no te vamos a querer Eso es lo mejor Que nos pasó No, boludo Loco Son los más grandes Que existe, macho Qué lindo Vamos, su No Bien, papito De esa cara ahí Así, míralo Mar del plata es una mierda Si no hubiera estado el noven Se metió con Mar del plata Pará un poco Mar del plata tiene playita Mar del plata tiene playita Tiro Así, como venimos diciendo La batalla la ganaría De forma controvertida El gordo forro Y por último Pasaría el turno De su rival Y líder supremo El dios Que no se me entiende Nuestro dios Que no se me entiende Nos mostraría Su nueva forma perfecta El cachavillano Un ser más perfecto Que el dios Que no se me entiende Y con mucho más poder Con la misma forma física Pero con una autoridad Mucho más grande Y con un nivel de poder Por encima del resto de formas Así nuestro dios Que no se me entiende Haría una batalla Maravillosa Bonita y genial Y que el jurado Daría réplica Solo para alargar Y monetizar más dinero Y que os mostraré En esta nueva sección Del canal Que estrenaremos De lo que nadie vio La gente no vio Como el dios Que no se me entiende Se sentía feliz Y bailaba para expresarlo La gente no vio Como el dios Que no se me entiende Se quitó la sudadera Porque tenía calor En su cuerpo perfecto La gente no vio Como el dios Que no se me entiende Dejó el agua bendita En el suelo Y se acomodaba la pinga Porque sabe que se la comeríamos La gente no vio Como el dios Que no se me entiende Cebó al sin dientes Y lo hizo saltar La gente no vio Como el dios Que no se me entiende No podía ponerse bien El pinganillo Porque la organización Lo quería ver perder La gente no vio Como el dios Que no se me entiende Ayudó al basurero Con los patrones Demostrando su humildad La gente no vio Como el dios Que no se me entiende Fue a decirle a su rival Lo mucho que lo quiere Y lo aprecia Dando una valiosa Lección de amistad La gente no vio Como el dios Que no se me entiende Movía el culo Como Mía Califa Hacia la cámara Dejándonos una bonita escena Y por último La gente no pudo ver Como el dios Que no se me entiende Era el único De toda la FMS Que no llevaba el barbijo En la boca Demostrando que fue El creador Del que no vi 19 De esta forma Termina el primer capítulo De la liga Del choripán y Maradona Con el líder supremo Que no se me entiende Claramente primero Con solo dos puntos Y preparado para su campeonato Terminando una gran jornada Llena de momazos Y gran rendimiento Que promete A pesar de las bajas Del molusco hambriento Y el rayos Traer una trama De mucha tensión Así que recuerden Como siempre Disfrutar más Y quejarse menos Esto fue FMS Argentina Temporada 3 Jornada 1 Nos vemos Chau Increíble Impresionante Impresionante Muy bueno Lo loco